Un nuevo fin de semana largo en Paraná que con esta Feria Sabores, que es el segundo año consecutivo que la venimos haciendo, se posiciona en un fin de semana donde por ahí no había actividades, se posiciona como una actividad más para continuar y para seguir en una fecha clave. Todas las actividades se han desarrollado muy bien. Desde que arrancamos la gestión, el Intendente Bar nos pidió hacer cosas de calidad para los vecinos de Paraná y para los turistas también. Y bueno, nosotros hemos respondido y la gente de Paraná la verdad que la fidelidad que nos ha tenido es impresionante porque cada vez se suma más gente vecino de Paraná a acompañar las actividades que hacemos. Estamos más que contentos de estar acá, saludamos a toda la gente de Paraná y alrededores por supuesto. Hemos venido muchísimas veces, vamos a cocinar en este caso focachas y hacer sándwich justamente con focachas y usar productos de aquí. Mucho lácteo, mucho embutido, esa es la idea del día de hoy. Siempre celebramos con Juan y la recorrida que hacemos por el país y el nacimiento de estas ferias que crecen año a año porque obviamente es mucho laburo y se va perfeccionando año tras año y la gente lo toma así. Ahora estamos viendo que lo que creció de año a año es impresionante y sirve para promocionar también gastronomía. Ahora que el turismo también está muy muy potente en la Argentina y la gastronomía tiene que estar ahí a la par. Estuvimos temprano, llegamos para probar sonido, así que aprovechamos cuando no había tanta gente a comer, a tomar algún traguito y a ver las artesanías y demás, así que sí, vimos todo. Es un evento que es súper integrativo, inclusivo, es gratis, gratuito para toda la comunidad. Una tarde hermosa donde pudimos celebrar los 210 años de Paraná y bueno, nosotros venir a compartir la música que hacemos, la gente salió a bailar, acompañó y para nosotros eso es muy satisfactorio, así que felices. Hubo una organización desde Cultura de la Municipalidad que hace que la gente venga a conocer a Paraná y el río y la música nuestra que es tan importante que venga gente de afuera y que conozca también. Disfrutando la tarde, aprovechando que está el solcito, la primera vez que venimos. Está muy lindo y ojalá se repita. Que la gente de Paraná realmente aproveche este espacio que tenemos, que lo disfrutemos entre todos. Como otras provincias tienen su lugar, nosotros tenemos nuestras costaneras, nuestras barrancas que son espectaculares. Está muy linda, hemos venido los tres días a mirar. Muy lindo organizado, sí. Siempre se compra algo. Sorprendida porque la verdad que es buenísimo todo, los puestos que hay, la gente, un mundo de gente. Que se siga repitiendo, tratar de hacerlo más seguido porque Paraná lo necesita. Esto es algo que no hay en muchos lugares. Se está dando una apertura para que todos los paranaenses podamos disfrutar nuestro río, nuestras vistas y mostrársela al mundo.